Heyyyyyy what up guys gente como estan sean bienvenidos a este video express para compartir con ustedes lo que más les fascina de Fachaim Z además de los conjuntos aquí les presento rápidamente varias de las mejores habilidades del para el modo de fotografía comenzando por resumir que trato de emitir todas las poses de refuerzo ya que literalmente todas son perfectas para este modo literalmente todas te entregan una pose al usarlas prefiero enfocarme en habilidades o incluso superalmas con poses poco explotadas como la superalma de los gamma ya que estas te otorgan sus pistolas como ráfagas de ki y en el modo fotografía estas lucen espectaculares dependiendo con qué conjunto las ocupemos las mismas pueden combinar peor o mejor pero sin duda son un añadido muy interesante pero dejando de lado superalmas por este vídeo vamos con mis habilidades favoritas como cañón bonito de ribrian prácticamente todas las habilidades de ribrian son perfectas pues en todas el personaje sonríe y entrega una pose pero cañón bonito nos permite tener hasta tres increíbles ángulos que hacen lucir coqueta simpática y alegra nuestra serie femenina lo que también depende como tomes la foto ya que el tieso puede salir al fondo otra increíble habilidad para este modo es para para bailarín ya que podemos tener hasta cinco poses impresionantes donde nuevamente nuestro personaje sonríe baila y demuestra una actitud alegre y optimista perfecta desde distintos ángulos y en el fotograma perfecto no muestra ahora de la habilidad entrada de datos es muy simple pero también perfecta para este modo dos poses es lo único que nos entrega pero son de lo más naturales una de brazos cruzado sonriente y la otra apuntando con la misma sonrisa perfecta nuevamente para imponer esa sensación de confianza y seguridad en nuestro personaje me encanta como resalta los ojos de mi riscal pasando a unas un poco más serias tenemos risa audaz ya que tiene tiempo que no la uso en fachainzeta reservada para personajes más serios y agresivos si ponemos nuestra apariencia demacrada nuestro personaje luce sumamente rudo como el típico protagonista de shonen y por eso me encanta otra perfecta para combinar con este concepto anterior es explosión meteórica que funciona para hacer ver como villano a nuestro personaje no por nada esta habilidad pertenece al cruel de torles no se entrega igual hasta dos poderes excelentes para mostrar toda la maldad que existe en nuestro personaje por último tenemos quemadura dragón que nos permite dos posturas una mejor que la anterior siendo honestos pero las dos cumplen con el objetivo de lucir desafiante y amenazante tal como dije este fue un vídeo express solo para compartirles estas habilidades si quieren una segunda parte un poco más completa háganmelo saber por lo pronto espero hayan disfrutado de este vídeo yo soy rascali y nos vemos a la próxima chau